¿El what? ¿El gran qué? ¿El gran qué? ¿Ran qué, perdón? ¿Cómo es la palabra? Ransomware No No, no ni idea No No sé, un espectáculo ¿Con el transporte? ¿Con una medida? ¿Un superhéroe? Algo así Tal vez es un deporte extremo Una marca de... De champú Un concierto como... Parecido a algo así como al... Lollapalooza, alguna vaina de eso ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Un juego de qué? ¿Un juego de PlayStation 4? No es ni un champú Ni un deporte extremo Ni tampoco un juego de PlayStation 4 Es un concepto mucho más trascendental Y todos deberíamos saber su significado Ransomware Ransomware Es una palabra hasta complicada de decir Pero que últimamente ha ocupado Los principales titulares De los medios de comunicación Más importantes del país Pero vamos primero a entender ¿Qué significa este término de ransomware? Y para eso hemos invitado al experto En ciberseguridad Andrés Galindo Andrés, bienvenido Muchas gracias por estar aquí Y comencemos explicándole a la gente ¿Qué es este término? ¿Qué significa? Y... ¿Cuál es la importancia del ransomware? Ransom es secuestro en inglés Y WARE es software Entonces es un programa de software Que está desarrollado para secuestrar ¿Pero secuestrar qué? Porque un software pues no coge a la gente Entonces lo que busca es secuestrar los datos Que puede ser un computador, un servidor O el core, digamos, de inteligencia Que puede llegar a tener, por ejemplo, una empresa O el gobierno Ahorita yo creo que tenemos una cultura Como que hasta que no nos pase O que no nos toque No nos vamos a prevenir Pero entonces expliquémosle un poco A los que nos están viendo Este ransomware ¿A quién puede atacar? ¿A quién puede ser vulnerador Con este tipo de ataques? Perfecto La problemática de por qué el ransomware Hoy en día se está volviendo global Es porque con el auge de las criptomonedas De las monedas virtuales Existe anonimato en ese tipo de, digamos, de transacciones Esto ha permitido que cualquier evento Se pueda dar de ransomware Para intentar atacar a cualquier persona De cualquier lugar del mundo Recientemente se presentaron dos grandes ataques Cibernéticos que afectaron a empresas de todo el mundo ¿En qué consistieron exactamente estos dos ataques? WannaCry es el primero, digamos WannaCry fue uno de los ataques más, digamos, mediáticos Que ha existido en toda la historia Se dio porque así lo quisieron hacer Normalmente en ransomware no busca ser popular Porque lo que busca es robar a ciertas personas en particular Que paguen y aparecer, digamos, no aparecer en escenas En este caso en particular Lo que buscaban era mostrar la capacidad de lo que se podía hacer hoy en día Yo quisiera que le explicáramos a la gente, Anita, ahí Es por qué las personas tienen que preocuparse por este tema O sea, por qué ellos tienen que saber que es ransomware ¿Por qué tienen que apropiarse de ese término? Cada vez es más frecuente que te pase directamente a ti Tú estás con tus trabajos, tus cosas, tú no haces backups Entonces llegan y te encriptan todos los datos Y tienes que entregar esa tarea en la universidad O ese trabajo en la empresa A ti te puede afectar muy seriamente ese tema O peor aún, que tengas información, que sea sensible Cosas que de pronto no debías tener en el computador Fotos que no eran las adecuadas Y que de pronto un tercero dice En vez de destruirla o hacer algo con la información Se la voy a postear en Facebook Por eso nos debe importar Porque cada vez es más probable que algo nos pueda pasar con eso Bueno, y teniendo en cuenta eso Y ya sabiendo que cualquiera de nosotros puede ser víctima ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir? Yo creo que lo primero es la parte cultural básica Que yo creo que hasta nos enseñan todas las mamás y papás En la vida física nos dicen Oiga, tenga cuidado cuando usted va a salir Con quien habla No le abra la puerta a su casa a cualquiera Y eso como que se sobreentiende que toca hacerlo Pero en internet asumimos que todo es seguro Entonces podemos entrar a cualquier página de internet Podemos darle click a cualquier correo que me llegue Me meto a cualquier programa Porque quería hacer cualquier cosa Y resulta que detrás de todas estas cosas Que digamos estoy diciendo Hay riesgos Y si no los tenemos en cuenta Nosotros nos podemos ver afectados Finalmente nos gustaría terminar Y para aquellos que nos están viendo Si de pronto ya fueron víctimas Como de este flagelo Que es el Ramson O el robo de información ¿Qué deben hacer? ¿A quién se deben acercar? ¿Cuál sería la solución? Perfecto Yo creo que eso es un tema muy importante Si te pasó o si les pasó Hay que denunciar Puede ser que no les solventen Probablemente ese caso en particular Pero ayuda muchísimo A que la policía sepa lo que está pasando Entonces ¿Quién es? La Policía Nacional Y tiene una unidad especialista En delitos informáticos Que está a cargo liderado De mi coronel Bautista ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.